A estribor, rápido a estribor, que atardecer tenernos, cuidado. Estamos en aguas poco cafundas, espacio baja adelante. ¡No seáis majaderos! ¡No podemos con tantos pasajeros! ¡Pronto os oscurecerá el cielo! ¡El agujero del barco es Bessie! ¡Bessie! ¡La carne se está quemando! ¡La carne! ¡No! ¿Nos sirve? ¡No! ¡Ayori! ¡Ayori! ¿Dónde vais? ¡Vosotros! ¡El barco! ¡No nos hundimos! ¡Espera! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¿El barco? ¿Estás despierta? ¡Estos recianes! ¡Ramera! ¡Furcia! ¡Es que no tienes vergüenza! Si al menos hubiera salvado Elaine, no estaríamos metidos en este lío. ¿Elaine? ¡Ah, sí! ¡Ella era tolerante! ¡Era bondadosa! ¡Ella creía en mí! ¡Y adoraba mis cuadros! ¡Tus cuadros! ¡Ese barco hundido! ¡No fue culpa mía! ¡De repente apareció uno de esos barcos que cargan carbón! ¡Surgió de la nada! ¿Qué podíamos hacer? ¡Se hundió en un momento! Elaine, pobre, pobre Elaine, si al menos hubiera podido estar con ella. ¡Eh, tú! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Sólo un cordero! ¡Tú! ¡Sólo te haré lo que un cordero! ¡Cierra la boca! Vamos a dejar esto ahora. Ha llegado el momento de dejarlo. A Elaine no le habría gustado. Está bien. Se acabó. Lo siento. Mi marido hace mucho tiempo. Era el capitán de un gran barco de recreo. Era un barco magnífico. Estaba tan orgulloso de él. Pero entonces ocurrió el accidente. Murió mucha gente. Todo el mundo le echó la culpa a mi marido. Fue muy duro para él. Empezó a beber demasiado. Una tontería, ¿no? Por mucho que debas, no puedes olvidar nunca una tragedia así. Pero encontró a Elaine. Ella sí que creía en su inocencia. Le ayudó a afrontarlo. ¿Esa Elaine murió? Sí. ¿Por qué siempre tienen que morir tan pronto las buenas personas? Fue una gran pérdida. Entró un ladrón en su casa, aprovechando que Patrick y su marido estaba de viaje. Mi marido siempre ha dicho. Si hubiera podido estar allí para ayudarle. Debemos terminar esta conversación ahora mismo. Mi marido está esperando. Se pone tan impaciente. Te... burned ojie! Te no protégedes de la tuya. Te...